Música Invita a cometer nuevos errores No estar de acuerdo en un día sin comunismo No lo dice yo, lo dijo el algoritmo Nada cual enrique la mentira que le gusta Música En tal vuelta o mierda no es una virtud Con un preservativo se pudieron evitar muchas cosas Muchas cosas Esto no es en loco Esto es decepción Esto no es en loco Esto es decepción Es peor Esto no es en loco Esto no es en loco